Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que ya de hoy Y me anhelo a inspirarte Y me es bienvenida a la casa de Dios Que Dios ha celebrado el regalo de la Navidad De los quince años en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya de hoy Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Siempre será Como si de arriba Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y me anhelo a inspir trous Y me anhelo a inspirar Por favor no crezcas más Ojalá pudieseMA Que Luis Y me anhelo antar Conocí Ojalá des Obrigado Adióy Gracias por ver el video.